Literalmente el vehículo de este excarcelado político quedó sobre piedras, luego que delincuentes armados le robaran las cuatro llantas al automóvil. A los ladrones hasta les dio tiempo de escribirle una nota al dueño del automotor. Llegaron cuatro motocicletas con dos personas a bordo cada una, dos de ellos andaban encapuchados y andaban con aca, bloquearon los extremos de la calle en los que andaban armados, mientras el resto procedía a desmantelar, a desarmar el vehículo. Se me llevaron las cuatro llantas, los cuatro rines del vehículo y una nota que decía que por golpista me pasa esto. Entonces todo esto va dirigido, todo esto va enfocado porque tenemos 25 o 30 familias en esa cuadra y la mayoría tienen su vehículo y los vehículos pasan estacionados a la orilla de la casa donde estaba mi vehículo y a ninguno le hicieron ningún daño. Nadie más que un testigo fue el que vio toda la situación, pero el testigo lógicamente, según entiendo, según lo que él me expresó, él reconoció a uno de los muchachos, a uno de los ladrones, delincuentes estos. Y no quiso directamente darme detalles de quién era ni nada de eso. Está claramente identificado que este es el actuar del régimen. Intenta perjudicarnos a nosotros a través de nuestros medios, a través de los pocos y escasos recursos que nosotros tenemos, para él directamente promover su violencia o decir que toda esta situación corresponde a otras cosas. La víctima asegura que esto es una represalia por su comprometido involucramiento en la búsqueda de libertad para los presos políticos y para nuestra nación. Solo por ser rojero, por ser un escarcelado, directamente no es que esté en el ojo del huracán, sino pues aquí todos los nicaragüenses que salimos con una bandera, todos los que anduvimos protestando, todos los que seguimos protestando y seguimos en resistencia, estamos expuestos a que nos tiren bala, a que nos encarcelen, a que nos expropien, a que nos confisquen y a que nos vulneren física y económicamente como lo están haciendo ahora. Estamos en una situación económica compleja, nos han dado muerte civil a los escarcelados y ahora tengo que lidiar con esta carga económica que la verdad no sé cómo manejarlo. Me dejaron el vehículo literalmente sobre piedras. ¿Me explico? Entonces, esa situación se la atribuimos directamente al régimen por testigos, por testigo que vio y reconoció a uno de los elementos que es directamente dirigido ese ataque. Marcos Medina, Noticias 12.